No, ponme Me falta el compañero Está afuera, creo Voy, 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 ponme No te mueras ¿Te mataste? No, ponme Si dijo ¿Dónde está el cabrón? ¿Dónde está el cabrón? Ya lo vi Mío Se movió Bueno, ponme Estamos mamadísima Sí, me creció, güey Se cerró el juego Míralo acá, míralo acá ¿Oíste ahí abajo? Osep, ¿no? Creo que se guarda cada vez que pasa el turno, güey Puta madre Ah, sí, pensé guardarlo ¿Se te partió guardando? No Venga, ponme Qué cabrón ¿Qué tal? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí!